Mi guardaespaldas me vigilaba en una cita con mi ginecólogo. ¿En serio? ¿Te gustaría ir al baño conmigo también? Por supuesto. Tengo órdenes, así que les sugiero que espere hasta que llegue a casa. ¿Crees que lo pondrá feliz a ver que estabas babeando por su mujer? Afortunadamente, funcionó. En casa, le entregué a mi esposo un informe médico falso. Sabía que tu belleza escondió un secreto. Debí haberte hecho un análisis antes de la boda. Mi esperanza era que mi esposo perdiera el interés en mí. Te estaré esperando en nuestro restaurante. Ponte algo elegante. En ese momento, no sabía qué tipo de sorpresa me tenía preparada. Ella es Rosa. Dará luz a mi heredero. Los médicos tomarán uno de tus óvulos para la fertilización in vitro mañana. ¿Por qué complicarlo? No me ofenderé. ¡En serio! Rosa es solo el recipiente. Necesito tus hermosos genes. Como quieras, cariño. Disculpen. Necesito empolvarme la nariz. Mientras mi esposo hacía el trato con Rosa, tomé un taxi desde la entrada trasera del restaurante. Cuando pensaba que estaba a salvo. Se cree muy lista, ¿no es así? Siempre estaré un paso por delante de usted. Al enterarse de mi fuga, mi esposo estaba furioso. He sido demasiado amable. Quiero que la vigiles en todo momento. Llévala a la clínica por la mañana. Mientras yo estaba sola con George, él trató de consolarme. ¡Quita tus manos! ¡Eres igual de monstruo que mi esposo! Mis palabras hirieron a George, así que decidió demostrarme que estaba equivocada. ¿Borge con Pampuska? ¡Me conoces muy bien! Por supuesto. He estado con usted 24-7 por una razón. El cuidado de George me dio la esperanza de poder salvarme una vez más. Es todo lo que tengo. ¡Tómalo! Lo siento, pero su esposo tiene una información comprometedora sobre mí. Si algo le sucede a usted, yo estoy acabado. Después de su confesión, sentí por primera vez que no estaba sola. ¡Juntos! Definitivamente podríamos armar un plan. A la mañana siguiente, volvió a ser un guardaespaldas serio y me llevó al hospital sin ningún remordimiento. ¡Ja, ja, ja, ja! En solo nueve meses tendré un... De repente, mi esposo fue interrumpido por la alarma de incendio. Aquí están las llaves de mi auto. Tienes tres minutos. Corre. Conduje sin rumbo hasta que me quedé sin combustible. Por eso, decidí quedarme en un motel. Mientras me relajaba, alguien empezó a golpear la puerta. Me escondí en el armario cuando la puerta fue abierta de un golpe. Reuní toda mi valentía y me defendí. ¡Au! ¡Oh, George! ¡Lo siento! ¡Me alegro tanto de que seas tú! Lo abracé con fuerza. Si yo te encontré, él también lo hará. Tenemos que huir del país. ¿Tenemos? Yo era tu guardaespaldas. Pero yo no pude protegerte de ese monstruo. No voy a dejar que vuelva a suceder. Después de eso, me besó. A la mañana siguiente, me desperté con suaves caricias. Buenos días, cariño. Espero que te hayas divertido porque no habrá una segunda vez nunca más. A través de la ventana vi a George que había ido a buscar café. Intenté avisarle que nos habían descubierto cuando... Buen trabajo, George. Te has ganado mi confianza y el puesto de jefe de seguridad. ¿Cómo pudiste? Puse mi corazón a tu disposición. El guardaespaldas me apartó con disgusto. Deja de ser tan ingenua. El quinecólogo que me ayudó a engañar a mi esposo me estaba esperando en casa. Al parecer lo habían obligado a... decir la verdad acerca de mi fertilidad. Es hora de cumplir tu deber marital, cariño. Me debes mucho. Un hijo al menos. Aunque solo lo verás una vez cuando des a luz. Mi esposo me llevó a la habitación y empezó a quitarse la ropa. he estado esperando esto por mucho tiempo. De repente escuché gritos. ¿Pero cómo? ¿En serio pensaste que te iba a dejar? Resulta que George lo había planeado todo por adelantado. Al convertirse en jefe de seguridad tuvo acceso al material comprometedor así como a los negocios secretos y turbios de mi esposo. Siento mucho haberte hecho pasar por esto. Ahora somos libres y no dejaré que nadie te haga daño nunca más. No tengas miedo de huir de un amor infeliz puedes conocer al verdadero en el camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!